de la ciudad de México. Así es, Johanna Televientes, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y para todos los que se conectan con nosotros a esta hora del día. Pues mire, estos hechos se habrían registrado en el municipio de Saravena en el departamento de Arauca sobre las 6 y 30 de la mañana, cuando en labores de patrullaje tres uniformados habrían sido atacados en su patrulla, luego de que les plantaran explosivos y adicionalmente los hostigaran con fusiles. Hace escasos minutos terminó una rueda de prensa en la región donde el comandante de la policía de Arauca anunció que están preparando una recompensa para dar con los responsables. Estos fueron los rastros de violencia que dejó un nuevo ataque a la fuerza pública en el oriente del país. Tres agentes de la policía resultaron heridos en la arremetida. Los hechos ocurrieron sobre las 6 y 30 de la mañana en el municipio de Saravena, que conduce con Arauquita en el departamento de Arauca. Activamos de inmediato acciones de búsqueda para ubicar responsables de atentado criminal y cobarde contra patrulla de policía Colombia, hoy en Saravena, Arauca, que dejó dos patrulleros y una patrullera con heridas leves. Apoyo incondicional a nuestros policías y fuerza pública. Según las primeras informaciones de las autoridades, los responsables habrían detonado un artefacto explosivo al paso de una patrulla. Luego de este primer ataque fue hostigada a disparos por hombres armados con fusiles. Los agentes rápidamente fueron trasladados a una unidad médica donde fueron atendidos y no representaron heridas de gravedad. Los primeros señalados por las autoridades serían grupos armados que actúan en la zona, como la comisión de Ernesto Che Guevara del ELN y disidencias de los frentes 10 y 28 de las FARC.